El alcalde del municipio de Corumaní, ante los hechos recientes en los que la población quemó las oficinas de la empresa Electricaribe y ante los abusos que la misma comete diariamente en toda la costa, propondrá al gobernador Monsalvo un bloque común de todos los mandatarios costeños para exigir el mejoramiento del servicio de energía a Electricaribe o el cambio de operador. Pedirle al gobernador que nos apoye, solicitando a los gobernadores de la costa atlántica para que convoquen a todos los alcaldes de la costa atlántica para dar una solución definitiva al tema de Electricaribe que una vez por todas sentemos una voz de protesta a todos los alcaldes y los gobernantes de turnos contra Electricaribe para que nos den una solución definitiva o para que nos cambien el operador porque esto no puede seguir así porque lo que está pasando en Cartagena, en Córdoba y en otras partes de la región Caribe es grave. La propuesta ha tenido acogida en varios mandatarios locales que ven con preocupación como en sus municipios la situación con Electricaribe es la misma. Nosotros por lo pronto vamos a apoyar esta iniciativa de mi colega Henry Chacón para que sea revisado a fondo y de la mano de los entes nacionales y de quienes hacen la inspección, vigilancia y control a este operador para que se revisen las tarifas que hoy se están cobrando, para que se revisen las inversiones hoy los municipios hacemos las inversiones en electrificación, el ministerio hace las inversiones en electrificación para normalizar los barrios en la prestación del servicio y en el área rural y Electricaribe simplemente llega a poner los contadores y a facturar un servicio que a ellos no les cuesta nada llevarlo. Electricaribe le está incumpliendo a todo el mundo en el departamento del Cesario y en la costa atlántica todos los días usted ve quemadas de buses, de carros, obstaculización de las carreteras importantes en protesta por las políticas negativas de Electricaribe. El mandatario municipal advirtió que a pesar del reclamo violento por parte de la comunidad no se ve mejoría en los servicios de energía y la suspensión se viene presentando diariamente. Un clamor de la comunidad de Curumaní, la doctora Mónica hoyo el día 18 de julio en una reunión que hubo allá, vio cómo está la comunidad reclamando y exigiendo un buen servicio de Electricaribe y cosas que hoy no se da. El pronunciamiento lo hizo el mandatario de Curumaní durante la realización de la primera cumbre de alcaldes del departamento del Cesar.